Paso, sí, sí de una. Bueno, estamos acá en el... ¿Qué puede ser? Esto es como un ático, ¿no? Es la parte de arriba de lo de Martin. Es como un ático que resultó como una especie de camarín, de repente eran cosas y pasaban personas, cuerpos pintados, desnudos. Cuéntanos un poquito lo que sucedió ahí abajo y ahorita les platicamos más o menos cómo estuvo. Bueno, lo que yo hice abajo fue una performance, escribo poesía, hice una comunicación poética entre Spinetta, Lorca y Mia y Pizarnik. Y bueno, estábamos todos en una especie de cuadro religioso, yo estaba en la cruz como en un Cristo, digamos, Cristo mujer. Estaba Magdalena que tocaba el bajo, José tocaba la armónica y la Virgen María, es una Virgen que es una actriz trans. Bueno, y supuestamente lo que transcurría era... la clave de lo que hice fue sacarnos de la culpa católica de liberar el cuerpo porque estábamos desnudas. Entonces, yo tenía un estigma mensual que es la menstruación de la mujer. Y bueno, hablé de muchas cosas, más que nada hablé de muerte, nacimiento y resurrección, que eso es lo que significa la mujer en la cruz. Y así armé la poesía. Spinetta dice la muerte, la mía es el nacimiento y la del Lorca la resurrección. Y Pizarnik fue el puente de las tres. Bueno, y la Virgen al final venía y me sacaba de la cruz como liberándome. Y ahí ya se sacaba el vestuario de Virgen y bueno, estaba totalmente desnuda. Y bueno, y nos liberábamos y nos íbamos al mundo, libres. La gente lo disfrutó mucho. También había una Virgen que estaba antes de todo haciendo como una previa, repartiendo mensajes de amor, ¿no? Estaba repartiendo mi poesía. Tu poesía, era su poesía muy linda, ¿eh? Sí, sí. Tengo el papelito por ahí, luego lo voy a leer acá. Ah, dale, buenísimo. Así que, oye, hay forma de encontrarte por medio online, alguna página. Sí, yo tengo mi blog, se llama Almacén de Letras, Paola Agustina Silva. Y no sé, en Facebook. Sí, sí, sí. En Facebook también, Paola Agustina Silva. Ahí te buscamos. Ahí me buscan, viste que es la red donde están todas. Almacén de Letras. Almacén de Letras es el blog. Es el blog. Almacén de Letras, para que la gente que se interesó un poquito más sobre esto, pues le den ahí clic y se den cuenta de todo lo que usted también acá de este lado del mundo, ¿no? Dale. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Sí, buena onda. Venga, muy bueno, felicidades. De parte de Francia, es cierto, ¿no? ¿Francia está presente? ¿De qué parte del mundo eres? No, Brasil. ¿De Brasil? Ah, yo escuché un nombre o no. Rosario. Brasil. Dime algo. Rosario, en la casa. Dudu, ¿cómo estás? Todo tranqui, todo bien. A cargo de la fotografía del balo de matones, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy fotografiando acá, a esta fiesta, muy linda. Es una versión petite el día de hoy. Es una versión petite. Normalmente, ¿eh? Esto hay que fotografiarlo, ¿eh? Es de fotografía. Sí, estoy sacando fotos acá de todo. Documentando todo. Documentando todo. Ahí está, ahí vamos a ver un poquito. Muchas gracias. Un aplauso a la gente que está participando. ¡Bravo! Con todo, ¿eh? Vengo a traerles muchas novedades, pues estoy abajo a full. Ha venido Dante Espineta con su novia Divinos Luz. Ahora está Emanuel. Bien. Tengo Hernán Corera que ahora lo voy a subir porque tengo muchas personalidades para traerles. Está Erika García. Con el hashtag. Muchos invitados. Tengo a mi amiga Majo de Adidas. Con el hashtag. Díganme quién quieren y yo les traigo, que están esperando. Soy como una especie de manager. Y está Frescolate. La generalidad. Frescolate, acá. Mira la comidita. Los chicos quieren algo bien al dente. Sí, esto está al dente. Alto bien al dente, papá. Y acá está Frescolate, ¿eh? Bueno, gente, acá como siempre, a su servicio, estamos acá cotando. Si no rapeando, es aportando siempre para Prama Seguía. Bravo. Frescolate, fresco. Saludos, gente. ¿Nos va y watch? Un lindo apoyo el día de hoy. Muchas gracias, fresco. Bueno, Agus, ¿qué onda? ¿Quién podría venir ahorita? Yo les voy a traer a Hernán Corera. Tráeme a Hernán. Que está exponiendo ahora las fotos, que ha hecho muchas fotos para rojo. Sí. Y les voy a seguir trayendo sorpresas. Y aparte hay muchos videoclips que está armando y está nominado a Latin Grammys, ¿eh? Sí. Está nominado a Latin Grammys que se anunció en el día de hoy, así que aprovechamos. Vamos a traer a Hernán y sorpresas. Tráigame a Hernán. Para esto es todo así mágico. Venga, Agus, tuve una onda. Magia, ¿ok? Eso, magia. Eso. Venga, un aplauso. Agus, que los alma con todo. Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo. Súper aplauso con todo, ¿eh? Ya nos aplaudes. Súper aplauso. Súper. Ya con eso. Vamos a ver las mejores imágenes también de Al Dente que se transmitió en vivo el domingo. Fue el domingo.